Hola que tal amigos, hoy les traigo el tutorial de la canción Necesito un favor, esta que acaba de salir de Matiz Esta muy buena la verdad me gustó mucho Y pues aquí les comparto los acordes, ok vamos a usar mi menor Re, mi menor 7 Re, vamos a usar un Sol, La, también por ahí un Si menor y un Fa sostenido 7 Ok, y bueno salían todos los acordes, empezaríamos así Me miras de frente, ya me dijiste que Ok, el ritmo sencillo es el pop normal El ritmo del pop, que sería Sería abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba Pues sería todo el rasgueo como tal en toda la canción Empezamos en mi menor 7 Me miras de frente, ya me dijiste que Re Que no eres feliz Otra vez mi menor 7 Que no eres feliz La última vez Re otra vez Que toco tu piel Mi menor 7 otra vez Que toco tu piel Que te daré un beso Que te daré un beso Y cambiamos rápidamente a Sol Que voy a sentir el dolor de tu piel Que simple Mi menor 7 Que simplemente hoy te perderé Y la Ok, ahora vamos con el coro Empezamos así Sol necesito un favor Antes de que te vayas Déjame por escrito Voy a estar bien junPE Con el dolor No sé No sé No sé No sé Que amor No sé No sé No sé No ser No sé Llego Se 달� Mode Un pedazo de mi corazón, siempre será tuyo. Ok. Disculpen la voz, pero está muy alta la canción para mí. Pero nada más para que se den una idea. Bueno, empezamos así. Necesito un favor. Marcamos sol. Necesito un favor. Sol, la. Un favor. Y empezamos a arriesgar en re, ok. Necesito un favor. Antes de que te vayas. Sol, perdón, la. Te vayas, déjame por escrito. Si menor. Dito que voy a estar. Fa sostenido siete. Y en mañana. Sol. Solo hazme un favor. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Ok. Voy a estar bien mañana. Nos quedamos en sol. Y después marcamos sol. Solo hazme un favor. Ok. Estamos en sol. Y luego volvemos a marcar sol. Solo hazme un favor. La y re. Fa sostenido siete. Recuerda que te quise mucho cuando te enamoré. Ok. Espero no te importe. Fa sostenido siete. Recuerda que te quise. Si menor. Si menor. Cuando. La. Te enamoré. Sol. Pero no te importe. Recuerda que te quise mucho cuando te enamoré. Y aunque lo nuestro. Volvemos a mi menor siete. Y aunque lo nuestro no se puede. Re te hará feliz seguro. Y alguien te hará. Otra vez fa sostenido siete. Él te hará feliz seguro. Si menor. Un pedazo de mi corazón. Aquí marcamos re. Un pedazo de mi corazón. Sol. Corazón. La. Siempre será tu. Ok. En esa parte se queda. En tu. Ahí marcamos. Mi menor siete. Nos vamos a sol. Y a cuando dice yo. Sería el re. Por ejemplo. Quedaría así. Un pedazo. De mi corazón. Siempre será tu. Ok. Y pues bueno. Ya nada más se repite el coro. Se repite otra vez esta parte. Y ahí terminaría el video. Así que. Terminaría la canción, perdón. Así que por favor suscríbanse. Comenten. Que otras canciones les gustaría. Que subiera. Y pues. Muchas gracias.